¡Hola, amigos! ¿Qué hace Baby Mia? Estoy cuidando a tu gato. ¿Está cuidando el gatito? Sí. ¿Sí? ¿Qué le dio? ¿Le dio comida allá? Sí. ¡Ah, qué bien! ¿Cómo se llama? Biscuit. Allá está la casita de Baby Mia. Allá atrás ya está. Ya estamos preparando su casita. Me dio el gatito. Se llama Oreo. Miren, Oreo. ¡Hola, Oreo! ¡Hola! Oreo no conoce a nadie, por supuesto. Como Juan Orozco. Cuando, ¿cómo no conozco? Y ahí estamos, amigos. Ahí estamos, amigos. Miren. Aquí un poquito de... Un poquito de tiradero porque... Se está pintando la casa. Y... Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Y entonces se está pintando la casa. Como pueden ver, miren. Un poquito de tiradero. Y así. Sí. Pero esto es lo que hay en su esencia. Esto es lo que hay. Gracias a Dios un día más. Gracias a Dios por todo lo que nos da Dios. Gracias por los animalitos. Miren, Oreo es bien vago. Oreo no se la pasa acá. Pero él viene aquí a comer. Y cuando quiere duerme aquí. Y cuando no, no. Y si por baby mía es, le va a dar toda la comida el día de hoy. Ahí está, Oreo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí la va a dar más. Es que es esta bolsa de externo aquí. Chao, eh, sí, we're hungry. Chao, I said we're hungry tonight. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!